¡Hola, hola, hola! Soy Lu de Luna y soy fan, pero que súper, súper fan de la serie de Soy Luna. ¿No me notáis nada de diferente? Es que soy totalmente poli-lo. He conocido a un chico que... que no, que es broma. Pero cuando os diga con quien he hablado por videollamada, os vais a quedar en shock. Se trata de Jorge López, nuestro querido... Jorge López, nuestro querido Ramiro. Y no solo estaba Jorge, sino que me la ha presentado Ruggero Pascuarelli. Ahora entendéis por qué estoy así, ¿verdad? Estaban simpaticísimos y geniales y súper guapos. La entrevista ha sido un poco larga, así que la he dividido en dos partes. Hoy os voy a enseñar la primera parte. Y otro día os voy a enseñar la segunda parte del... ¡Desvip! ¿Hola? Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, mira, yo estoy de vuelta en Buenos Aires. Estamos grabando la segunda temporada. Pero yo me acordé que vos querías entrevistar a un amigo. Al señorito Jorge López. Y mirá acá con quién me encuentro, Jorge. Hola, hola. Vengo saliendo de clase, me pillaste justo. Ah, bueno. ¿Sabes? Te quiero hacer algunas preguntas. Así que nada, te dejo con ella, ¿ok? ¡Chao, Lu! Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo va todo? Muy feliz de saludarte, muy contento. Estoy acá en Buenos Aires. Acabo de salir de clases. Así que bueno, ansioso de escuchar tus preguntas. Así que dale, vamos con todo. Vale, la primera pregunta es, ¿cuándo vais a venir por España? Estamos deseando veros. Me encantaría conocer España porque tengo una muy buena amiga que tú la debes conocer, que es Anita. Me tiene muy invitado a España, así que espero ir muy pronto. Y cuando vaya te voy a avisar y les voy a avisar a todos para que nos juntemos allá. Te tomo la palabra. Hola, oye, ¿cómo recuerdas el día que te dijeron, Jorge, vas a participar en Soy Luna? ¿Cómo reaccionaste? Fue increíble. Había pasado recién Navidad y yo fui camino a la casa de mi mamá a dejarle los regalos y me llaman de repente por teléfono y me dice, Jorge, no sé, te estamos hablando de Disney, queremos tu trabajo en la serie para el personaje de Ramiro y yo no lo podía creer. Mi mamá estaba lavando la losa y mi mamá escuchaba, 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 se puso a llorar, saltó en mi brazo y fue una hermosa sensación de las mejores que me ha pasado en la vida ese momento cuando me comunicaron la noticia de este personaje. Así que muy feliz. Qué bonito regalo de Navidad, Jorge. Ahora vamos a sensaciones mucho más feas. ¿A ti qué es lo que más miedo te da del mundo mundial? Yo la verdad que le tengo mucho, 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 pero mucho miedo a las serpientes de todos tamaños. Son mi... se me paran los pelos del cuerpo, como que me dan mucha impresión. Vale, Jorge, se te ve muy en forma. ¿Qué deporte practicas y cuál es tu deporte favorito? Sí, sí, sí. Practico natación, jugué handball de muy chico, voleibol, hice fútbol también, pero mi pasión es el handball. ¿Tienes algún hobby o algún truco para ponerte de buen humor? Yo, por ejemplo, lo que hago en uno de esos días, PLOF, es que me pongo películas de risa. Cuando termino de grabar y estoy muy cansado, como que la técnica que encontré es de ir al gimnasio. Cuando estás como agotado, necesita... tu cuerpo necesita como oxigenarse y de repente por ahí más ejercicio lo deja... lo renueva. Así que a mí me hace muy bien hacer más ejercicio. Así estás. Y si pudieras irte ahora mismo, coger un avión y irte a un país, ¿a cuál te irías? La verdad que me encanta viajar. Ahora quiero conocer Tailandia. Si Dios y el universo me lo permite, pretendo tener unas vacaciones allá en Tailandia. Así que espérame, Tailandia, ¿por qué voy allá? Pues Tailandia, prepárate. Oye, y antes de que te vayas, ¿qué nos puedes adelantar de la segunda parte de la serie que pronto vamos a ver en España? La segunda parte. ¿Les cuento o no les cuento? ¿Qué hago? No sé. Bueno, ya, sí, les voy a contar. Con Ramiro pasan cosas muy divertidas. Se viene un suspenso, más o menos grande, con la relación de Jam. La cosa camina, pero bueno, como todas parejas tienen algunos problemas. Los dos personajes son bien particulares en sus carácteres, así que vamos a ver si se quedan juntos o no. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué creen también? ¿Se quedarán juntos? No sé, se los dejo ahí. Qué ganas tengo de que empiece la segunda parte de Soy Luna y de enseñaros la segunda parte de esta entrevista. En cuanto pueda, la subo. Espero que os haya gustado tanto como a mí conocer un poco mejor a Jorge López. Nuestro Ramíro en Soy Luna. Si queréis comentarlo, suscribiros y muchos besitos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!